se apropie del Frente Amplio o se le incorporen nuevas ideas para que esto fuera una herramienta para ir al cuerpo. Pero yo quiero destacar que este Frente Amplio es el que construimos, ¿no? O sea, el Frente Amplio que denuncia una situación como la que se vivió, que estuvo presente en toda la acción social a partir de los compañeros que tienen inserción barrial, los referentes barriales, el trabajo en la recorrida, en la presencia, en la solidaridad, en promover la solidaridad, pero también está en preocuparse por encontrar las soluciones, ¿no? En buscar alternativas, en buscar una propuesta que permita mirar de mediano y largo aliento. O sea, acá el Frente Amplio no está para ponerse en la vereda de criticar y solamente criticar, sino también para la elaboración de propuestas serias como las que están planteadas los compañeros, que van a permitir que haya una discusión democrática donde todos los actores políticos se comprometan en buscar soluciones y a ellos confío en Florida, confío en los floridenses, confío en los actores políticos de Florida, de que sin mirar lo sectorial, sin mirar lo partidario político, sin entrar en la campaña electoral, porque esta realidad nos llegó ahora, que permita de alguna forma construir un plan de acción que nos ayude a encontrar soluciones. Acá plantearon lo de la represa de Cazupá, plantearon la importancia... Hay medidas que son, sin duda, como planteaba el propio Eduardo, que necesitarán de inversión y de miradas estratégicas que muchas veces no serán posibles, pero hay otras que son concretas y que de repente con discusión en la Junta Departamental y con incorporación de aquellos que piensen que están preocupados por la ciudad de Florida, pueden haber soluciones que se puedan empezar a implementar en el corto plazo. Entonces, gracias compañeros, lo que vamos a hacer es, seguramente, se va a presentar mañana a la mesa política, nos daremos un sentido para la discusión y después haremos ese otro trabajo, que es sumar actores sociales, actores políticos, para que esto, de alguna forma, sea un accionar de toda la gente que está preocupada por Florida y por su gente. ¿Qué se le fue a responder al oficialismo cuando dice que si el Frente Arturo tiene más información respecto del SECOED, básicamente, que participe del SECOED? ¿Por qué no participa el Frente Arturo? Bueno, en realidad, el SECOED es una creación de los gobiernos de izquierda. El problema, justamente, es que hubo una participación que de repente no fue la que nosotros queríamos que podíamos estar participando, porque para eso hay también convocatorias que se tienen que hacer, más allá de que me consta que hubo representantes del movimiento social que estuvieron golpeándole la puerta y tuvieron reuniones con el propio Cono Arruga para tratar de participar activamente en las instancias de discusión y también en el aporte concreto. Y creo que es medio triste salir a cobrar cuentas porque nosotros no nos ponemos en el lugar de reclamar cosas. Nos parece que nos podían haber convocado, nosotros estamos dispuestos y capaces y con esta discusión del nuevo protocolo que se está planteando, es que haya una presencia de todos los actores sociales y políticos del departamento porque están involucrados en el tema y porque hay aportes para hacer. El Frente Amplio, en su dinámica, en su trabajo, tiene aportes para hacer en la mejora de las condiciones en las cuales hoy por hoy estuvieron nuestros vecinos, nuestros habitantes de Florida.